Yo te lo dije a ti, yo te vayas de aquí, voy a escapar, voy a escapar a los dos, no te vayas de allá, no te vayas de allá, no te vayas de allá. Te llevan para la orilla, te llevan para la orilla, te llevan para la orilla, te pecan en barranquilla, te pecan en barranquilla, yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti. Oye, yo lo hago, oye, yo lo hago, no te vayas para allá, te pecan en la orilla, te llevan para la orilla, te llevan para la orilla, te llevan para la orilla, arriba del canalete, te pecan en la orilla, te pecan en la orilla, yo te lo dije a ti. Yo te lo dije a ti. No te vayas de aquí. No te vayas de aquí. No te vayas para allá. No te vayas para allá. Que te van a pescar. Que te van a pescar. Oye, corrobado. Oye, corrobado. Oye, corrobado. Oye, corrobado. No te lo dije a ti, no te lo dije a ti, no te vayas de aquí, si te caes en el cuello, si te caes en el cuello, no te lo comencemos bien, no te lo dije a ti, no te lo dije a ti. Oye que robacho, oye que robacho, oye que robacho, oye que robacho, no te loective, si te caes en el cuello, si te caes en el cuello, si te lo dije a ti, no te vayas de aquí, si te caes en el cuello, si te lo��roads a ti, no te lo vayas de aquí, no te vayas de aquí. ¡Oye, yo no vamos! ¡Oye, yo no vamos!